¡Eso! Lo malo es que tengo un Super Brick en la mano. Uff, sí. Vamos a invocar Cibadragón. Habilidad. Habilidad. Ups. Ya no me va a quedar una. Uff, papu. Activamos Efecto. El ataque de esta carta aumenta. ¡Pim! Parmeado, güey. ¡Al fin! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver el nuevo deck de los Ciberdragones. Les voy a mostrar una versión con una sola estructura. Con lo que tengo, pues. Pero también les mostraré el cómo se debería de construir el deck. La verdad es que de la estructura lo más importante. Bueno, además de una copia del Nova o dos copias del Nova. Es el Ciberdragón Nashter. Ya que te permite hacer otra invocación especial. Y también la posibilidad de revivir en todo caso. Entonces se vuelve una carta muy buena, muy importante para el deck. Ya con la habilidad podemos cambiarlo a nivel 5. Al igual que cualquier otro monstruo. Como por ejemplo el Núcleo. Y bueno, para los que ya tenían tres copias del Núcleo. Y tres copias de también el Ciberdragón. O por lo menos una copia más. Ya la estructura les va a permitir tener otra copia aparte. Y ya con eso van a tener varias cartas para poder activar la habilidad. Ya que esta según recuerdos del PvP. Si no mal recuerdo, si PvP. Entonces ya con eso van a poder ir rellenando sus cartas. Ojo, la habilidad también cuenta para si meten los Ciber Oscuros. Lo que no sé si cuenta el Ciber Faros. La nueva carta que también viene. Debería de contar. Lo raro es que su palabra Ciber tiene acento en español. Pero bueno, en inglés sí es exactamente Ciber. Así que debería de contar. Lo genial de esto es que ya no nos dedicamos a hacer fusiones como antes. Por lo tanto, como ven, ya no tenemos ninguna carta de magia trampa para hacer fusiones. Y ya podemos tener los dos desbordes. Ya pueden meterle dos desbordes para poder aniquilar al oponente. Principalmente porque esta es una de las cartas que más nos protegían si empezábamos. Entonces volver a tener dos es muy bueno. Claro, como yo no tengo una segunda. Por eso es que tuve que poner una carta de trampa en representación. Pero sí, lo mejor es tener dos copias de esta cosa. Y bueno, además de todas las staples que están viendo por aquí. Otras cartas que sean muy buenas para el deck. Es una, la ciberplanta de reparación. Ya que te puede buscar otra carta. Lo único malo es que ya tienes que tener un ciberdragón en el cementerio. Lo bueno es que todos los monstruos estos se convierten en ciberdragón estando en cementerio. Así que no hay tanto problema. Y otra carta en caso de que por lo menos tengan tres copias de esta y una de esta. Pero de preferencia cuando tengan las tres y tres. Es la duplicación de máquina. Una carta que me recomendaron mucho en directo. Ya que seleccionas a uno de esos dos monstruos que mostré. Y puedes invocar otras dos copias del mismo monstruo desde el deck. Entonces muy buena carta para poder hacer rápidamente tus exits. Vale, todo lo demás lo pueden rellenar con las staples que ustedes tengan. Ahora sí nos vamos a el extra deck. Lo importante es el Nova. El Nova recuerden que al ser destruido por efectos. Ojo solamente por efectos no por batalla. Puede sacar un monstruo de fusión desde el extra deck. Es por eso que tenemos algunas fusiones por aquí. Algunas muy buenas fusiones que hay son este. Que tiene 4000 de ataque igual que el ciber final. Pero aparte tiene el efecto de poder negar efectos de los monstruos con los que batalla. Así que muy buena carta. Y la otra opción es el Super Bake Roy. El Sigiloso. Ya que le puede robar un monstruo oponente. También muy bueno. Y otros muy buenos rangos 5. Son los cuidadores en sí. Ambos cuidadores. El Tiras y el Ladreus. El Tiras es un poco más poderoso. Pero dependerá si puedes atacar o no. Si no puedes atacar obviamente preferirás a este wey. Porque luego puedes activar su efecto. Y otra carta muy buena también. Ya que es Máquina. Y este wey si revives no puedes invocar otras cosas que no sean Máquina. Así que si vas a poder invocar a este wey. 2600 de ataque. Y además destruyes dos cartas seleccionadas. Muy buena carta para tener en este deck. Y listo. Es el deck. Les muestro la versión óptima que deberían de estar haciendo. En caso de que quieran gastar un poco de dinero. Y si quieren esperarse para ver si es competitivo o no. Ya saben dentro de una semana lo podremos evaluar. Vale ahora sí. Me despido. Los dejo con los duelos. ¿Cómo se llaman? A los Cyber Darks. Fenomenoide. Qué mono es. Fenomenal. Venir nomás. Output la coache va. In estimate la salita. Verás que tengo la realidad de robar sentido de ladrillas. Jaja. Vamos a ver. ¿Tenemos que volver a probar? Bien. 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 Ciberemergencia. Ciberemergencia. Puedo buscar otro Ciberdragón. Busca al Nashter. Ahí está el Cibereoscuro. Evolución. Puedo activarlo dos veces. Entonces puede cambiar a los dos a... Nivel 5. Echid chocón. Carta boca abajo. Tifonazo. Termino mi turno. Y lo malo de este es que tiene que ser algún monstruo. Un monstruo. ¿Cuándo tiene defensa? Creo que 1.600 nada más. ¡Uh! Papu. De todas maneras. Aquí puedo hacer una doble invocación especial. Simplemente descarto a este wey. Te invoca. Efecto del Nashter. Revió al mismo Ciberdragón. Descartamos. Boom. Y lo activamos a habilidad. Cambia a 5. Y lo hacemos cualquiera de los dos. Este wey podría incluso destruir su carta colocada. Ah, no. No dice hasta dos cartas. Dice a huevo dos cartas boca abajo, eh. Para seleccionar dos cartas colocadas en el campo, destruyelas. Así, mejor me voy por este wey. Nuevo. No puedo activar efectos. Yale. Núcleo tiene efecto en cementerio. No sabía. Si te vas a encontrar un monstruo y no te van a encontrar ninguno, puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Invoca de modo especial de tu deck. Un monstruo Ciberdragón. Vale. Puerta de fusión. Y puedo hacer la fusión. Quimeratek. Y desgraciadamente no son dragones. Así que digo Ciberdragón. Pero lo bueno es que por lo menos me sirve para buscar algo. Y... ¿Puedo hacer toda otra fusión? Y... Básicamente está usando como antes. ¿Se va a cargar la fusión? Sí, es como si fuera el deck. Como si no hubiera sufrido ningún cambio. Nada más que ahora ya con más... Ciberdragones. Y listo. 4.800. ¿No activa efecto? Vale. ¿Puedo hacer esto? Sacamos un Ciberd. 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 Adra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Adreus. Cuidador del Armageddon. Pégale. Y listo. Limpieza de campo. Y vamos a invocarlo nada más. Qué bueno que te cae con este güey. GG's. Como dije... Si tuviéramos todas las cartas... Varias de las cartas y el Aragón harían más sentido. Volvemos a estar en plata, por cierto. Cuando metan Galaxy Soldier... Uh. Esperemos que pronto. Vamos a hacer un poco de cementerio. ¿Cuál sería nada más invocar este güey? Y ya. Voy a dejar así. Jesús, hola. A qué hora se brinquea aquí. Siempre estamos brinqueados. Siempre. Ese es mi secreto. Siempre estoy brinqueado. Y ahora, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a ZenoFan. Dale. ¿Podría activarlo? No puede ser destruido por efectos de cartas. Jesús, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a ZenoFan. Waster es tratar de destruir dos cartas. De hecho, todavía puedo invocar de manera normal sacrificando a este güey. Pero mejor así. Este güey. ¡Exit chocan! Efecto. ¡Pium! ¡Pium! ¡Rum! Ah, una era un... Un bait. Una era un simple bait. Vale, vamos a pegar. Ok. Toda tiene carta. Vale. Perfecto. Siete más, tengo otro. Mmm. Dos mil cuatrocientos de daño. Vale. Pero sí, esta... Por lo menos sí sirve. Y por lo menos no está restringida tanto por ser máquina. ¡Oh, shit! Tiene otra carta. Sorry, voy a quitar esta. Nos va a quitar a sí misma. ¿Esta qué hace? Es que va a un efecto de una carta. ¡Exit chocan! ¡Ah, el cerule! ¡Wee! No pueden ser destruidos por efectos, ¿verdad? No pueden ser destruidos por efectos de cartas. ¡Ah, y otro sirve a dragón! Justamente el que iba a quitar. Lo malo es... No tenemos a otro de nivel cinco. Este no lo puedo transformar en nivel cinco. Y aparte, si sacrificamos, pues... ¡Nil! Vas a esticar directamente. Mil doscientos de daño. Ok. Obligamos a que usara controlador. Ya por lo menos tiene cartas. La única que va a tener va a ser la que robe y la que reviva. Y el Brick que reviva. Vale. Va a atacar con todo. Vale. Vale. Vamos a tirar ahora... Ah, estos dos me sirven. Este güey. Todo lo que no me sirva. Cañón ciberoscuro. Sí. Vamos a una carta. ¡Ah! 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 Vale. Pues sí. Lo más que nada voy a poder destruir a uno. Bueno, pero son de dos mil seiscientos. Y no puede ser destruida. Entonces, va. Identificamos un mono. Brium. Se invoca de manera especial. Brium. Activamos habilidad. Es la segunda vez que la activamos. Y... Exit. ¡Chocan! Espera. Tenía otro ciberdragón, ¿verdad? Sí, sí, tenía otro ciberdragón. Aquí es donde pudimos haber hecho al Nova. Aquí es donde pudimos haber hecho al Nova y ganar. Lo siento. Como ya tengo mala experiencia, ya es como que... No, pues ya. Ya. Como casi nunca pasa. Tengo que descoplar este güey. Como casi nunca pasa que tengamos un ciberdragón en cementerio. Pero ahora sí teníamos. Ahora sí pudimos haber ganado. Uf, papu. De hecho, ahora sí puedo hacerlo. Ah, y es también del destierro. Digo, de mis... Ahí está. Qué bueno que no lo activé antes. Añado un monstruo. Ambos efectos. Wait, wait, wait. Wait. Invocado de manera normal. Revivimos ciber. Habilidad. Habilidad. Reto Nova. Ah, no, este es el... No es el Nova Dragon. Es el otro. Es el ciber. Nova. Nova. Perdimos con 4200 de ataque. A huevo. Ya se huele que se acerca el mago. Y vuelven a jugar para refrescar. Parece ser. Para refrescarse la memoria. Rey Didi. 30 cartas. Ok. Podemos invocar de manera especial ambos. Vamos a ver si tenemos otra cosa buena. Libro de la luna. ¿Será? Uy. Uy. Puedo destruir ambas. Ahora sí hay dos cartas colocadas. Y no es activable su carta. Así que... Ah, ¿cuál me conviene? Creo que este güey. El otro ya lo tengo también. Ok. ¿Qué era el otro güey? Vale. Pero sí, hasta el momento los fusiones, pues... El Rey Nocturno. Este güey se cambia de nivel, ¿va? Nivel 6. Op. Déjalo ahí. Nivel 6. Sí, claro. Pero tú vas a estar boca abajo. Op. Tiene algo activable. Ok. Lanza prohibida. Op. El Rey Nocturno. ¡Gracias!